Ante los incidentes en materia de inseguridad que han ocurrido en los últimos días, el sector empresarial se dice ocupado en la seguridad del destino, por lo que se prevén reuniones con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge Benito Rodríguez, y el presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, con miras a definir la seguridad del destino en la temporada de sembrina y para el 2020. El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, Mark Murphy, señaló que la seguridad es fundamental en la promoción del destino y se deben marcar de directrices en ese rubro. Recalcó que siempre habrá incidentes, pero se debe hacer todo lo posible para minimizarlos. Próximamente tendremos reuniones con el secretario de Seguridad del Estado para ver cómo están sus planes para esa próxima temporada invernal, para tener certeza de la seguridad de nuestra región. Siempre habrá incidentes y lo sabemos. La idea es tener presencia y minimizar eso. También queremos coordinar una reunión con el municipio, con el doctor Jaime Cuevas, que ya nos otorgó precisamente una reunión próximamente, para poder asegurar que hay una buena coordinación entre el Estado y el municipio sobre esos temas de seguridad. Destacó que la ventaja que tiene la Riviera Nayarit con otros destinos es la seguridad, lo que se mantiene hasta el momento, y es un tema en el que todos los sectores tienen que trabajar. Si a algo tenemos ventajas sobre otros destinos turísticos, es precisamente que somos un destino seguro todavía hoy en día y tenemos que asegurar que eso sigue en pie para que la promoción turística y que nuestros visitantes regresen una y otra vez. Añadió que el sector empresarial ha buscado trabajar de manera coordinada con las diferentes corporaciones policiales, donde gracias a los esfuerzos de los empresarios, se trabaja en tener una policía estatal turística, contando actualmente con 60 unidades cuidando la zona. Finalmente, indicó que se está trabajando en el tema de seguridad con las autoridades de los tres niveles de gobierno para seguir siendo un destino seguro. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Israel Torres.